Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de GutiMedia España. En esta ocasión nos vamos a centrar en GutiData, en cómo crear nuestro primer elemento en GutiData y será de la mano de Florencia Claes, que es profesora de la Universidad de Red Juan Carlos, guitipedista y vicepresidenta de GutiMedia España y tendrá el apoyo de Rocío Moreiras, que también es socia de GutiMedia España, editora en gallego y además también estuvo becada en la última Wikidata.com que se celebró en 2018. Una que hay que decir, pues eso, vamos a silenciar, tener silenciados todos los micrófonos para que no se interrumpa el sonido de la sesión. Al finalizar pondremos enlace a la encuesta para valorar cómo ha transcurrido la sesión y cualquier duda, cualquier comentario que queráis hacer o indicar, dejadlo en el chat y yo estaré pendiente para comunicárselo en el transcurso de la sesión. Y nada más, por mi parte os dejo con Florencia y con Rocío. Bien, muchísimas gracias Rubén por la presentación y pues vamos al lío. Voy a compartir mi pantalla, para que todos podáis ver lo que estamos haciendo. Bueno, la idea del encuentro de hoy es que no solamente les voy a contar qué es esto de Wikidata muy brevemente, sino que vamos a tener una parte práctica donde cada uno de los participantes y las participantes va a poder generar un elemento en Wikidata. ¿Vale? Entonces, vamos a ir comenzando. ¿Alguna vez habéis escuchado hablar de Wikidata? Pues si nunca escucharon hablar de Wikidata, es que no usáis Wikipedia, porque en Wikipedia, aquí, en esta zona de la ficha, suele decir editar datos en Wikidata. Entonces, solo por eso ya les tiene que sonar algo de Wikidata, ¿no? Entonces sabemos que tiene alguna relación con Wikipedia. Pues Wikidata es una base de datos libre, colaborativa, multilingüe y secundaria. Vamos a ir hasta ahí. Entonces, que sea colaborativa es igual que Wikipedia, que usa, que es una base de datos libre, tiene estos mismos principios de conocimiento libre que Wikipedia, y multilingüe porque está redactada o contiene elementos en diferentes idiomas. Y vamos a lo que me interesa, que es secundaria. Que sea secundaria quiere decir que yo no voy a volcar los datos que yo sé porque conozco a una persona, sino que los tengo que sacar de fuentes preexistentes. Después también sabemos que es una base de datos que recopila datos estructurados para dar soporte, entre otras cosas, a Wikipedia, Wikimedia Commons y a cualquier persona que quiera usarlo. Entonces ahora vamos a ver lo que son datos estructurados. Los datos estructurados son datos que se autoexplican, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un elemento que es San Francisco, ¿sí? Como estamos viendo acá, San Francisco está en California. California está en Estados Unidos. Entonces esto ya me da una pista de ubicación, ¿vale? También tengo otra explicación que es la geolocalización. O tengo otra información sobre San Francisco que es su alcalde, ¿vale? O un número asociado que es la población. Entonces, cada una de las partes de un elemento de Wikidata está autoexplicada. Ya lo vamos a ir viendo en la práctica y creo que va a quedar más claro. Y por último, cuando decíamos al principio que es una base de datos para cualquier persona del mundo, no solamente porque cualquier persona la puede editar, sino que podemos extraer los datos y nos vienen muy bien para hacer diferentes tipos de trabajos. Por ejemplo, si vamos a lo práctico, pues a través de Wikidata podríamos saber qué artículos están en un idioma en Wikipedia que no están en otro idioma, ¿vale? Eso sería algo como muy práctico. O por ejemplo, podríamos decir, todos los artículos sobre mujeres artistas en Wikipedia que no tienen foto, ¿vale? Entonces eso es algo práctico, pero como ya vimos en otras sesiones, podemos extraer y visualizar los datos de formas muy diferentes. Entonces, Wikidata, esta base de datos, tiene como elemento constructor los elementos. Uf, estoy repitiendo mucho. Entonces, los elementos es la parte más importante. Los elementos sería similar a un artículo en Wikipedia, ¿vale? ¿Me escucháis todos bien? ¿Vamos bien, verdad? Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, en Wikidata, a estos elementos se los llama también Q, o se los denomina con la letra Q, ¿vale? ¿Y qué es un elemento? Pues cualquier cosa de la que estemos hablando. Por ejemplo, un elemento puede ser una persona, puede ser un museo, puede ser una pintura, puede ser una canción, puede ser un congreso, puede ser un pueblo, ¿vale? Entonces, cada elemento lleva una etiqueta, que sería el nombre o la forma más conocida de esa representación. Por ejemplo, la forma más conocida que ustedes tienen mía es Florencia Cláez, ¿vale? Es lo que representa al elemento Florencia Cláez, que después estará constituido diciendo que soy una mujer, que vivo en tal lado, que nació en tal lado, ¿vale? Son todas las características de ese elemento. Esas características son las declaraciones, ¿vale? Entonces, tenemos claro que un elemento se compone de una única etiqueta, ¿vale? Y de varias declaraciones. Esta forma de estructura, se dieron cuenta que son, que yo decía antes, ¿no? Por ejemplo, de San Francisco, que tiene tanta población, que está en tal lugar de Estados Unidos, que está en tal punto de geolocalización. Pues, en realidad, si nos ponemos a pensar, esto tiene una estructura de sujeto o verbo predicado. Por ejemplo, San Francisco está en Estados Unidos, ¿vale? O San Francisco tiene 700.000 habitantes, ¿vale? Entonces, esto, esta estructura de sujeto o verbo predicado, la llamamos, bueno, no es sujeto o verbo predicado, perdón, esta estructura de tripleta, que podríamos compararla con la estructura de sujeto o verbo predicado, es la forma en que está estructurada esta base de datos. Entonces, yo a la declaración del elemento, por ejemplo, Eva Amaral, es ser humano, ¿vale? La declaración que estamos teniendo acá, o la información que estamos teniendo, es que es un ser humano, que su ocupación es ser cantante, que toca un instrumento que es la guitarra. Entonces, todo esto, si yo, por ejemplo, no supiese qué quiere decir cantante, en Wikidata puedo pinchar y me va a dar esa definición de cantante, o me va, o si pincho, por ejemplo, en ocupación, me va a explicar lo que quiere decir una ocupación. Entonces, volvemos a lo que habíamos hablado al comienzo, de que es autoexplicativa. ¿Sí? Hasta ahora bien, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Bien. Todo bien. Seguimos entonces. Por ejemplo, aquí se me fue en el PowerPoint España para el punto de abajo, ¿vale? Pero si decimos, Clara Campoamor, que su país de nacionalidad es España, pues si no supiéramos qué es España, pinchamos en España y ya nos dice que es un Estado soberano, ¿vale? O si no sabemos, por ejemplo, qué quiere decir Clara, pues lo pinchamos y nos va a explicar que es un nombre de mujer. ¿Vale? Esto es muy interesante porque muchas veces nos encontramos con palabras, ¿vale? Que no sabemos exactamente qué son o dónde están las ubicaciones, pues es genial porque todo lo que aparece con hipervínculos azules, o sea, que aparece en azul, se puede pinchar y se accede a más información. Un instante, por favor. Vale, ya está. Entonces, teníamos este ejemplo, paso al siguiente, ¿vale? Una cosa interesante de esta base de datos es que no solamente funciona dentro del ecosistema Wikimedia, sino que se relaciona con otras bases de datos. ¿Cómo podemos relacionarnos con otras bases de datos? Voy a cambiar un momento de pantalla y no sé si alguna vez han estado en la página de la Biblioteca Nacional. La página de la Biblioteca Nacional tiene una sección que es para obtener datos de autores. Entonces, yo aquí, por ejemplo, puse al azar uno y veo que tienen la información de Corintellado y a su vez tienen todas las obras escritas por esta autora. Entonces, esto es otra base de datos. Entonces, ya que es una base de datos, ¿por qué no la vinculo con la mía y hago la mía aún más grande para que todo el mundo la pueda usar? Pues, esa es otra característica de Wikidata. Entonces, en este caso, yo voy a tomar algunos datos aquí presentes, ¿vale? Si se fijan, puse datos BNE aquí arriba, datos BNE, que es la base de datos de la Biblioteca Nacional y yo podría poner el nombre de quien esté buscando. Perdón, voy a pinchar aquí en personas y en personas ya busco la persona que esté buscando. yo al azar había pinchado en Corintellado, pero podría pinchar en Lope de Vega y en Lope de Vega también recibo en este caso un resumen de su biografía que está extraído de Wikipedia, ven que todo en este mundo está relacionado y después tengo las obras. Entonces, yo voy a vincular esta base de datos con Wikidata. ¿Cómo? a través de algo que se llama identificadores. ¿Vale? Los identificadores en cada base de datos son únicos. ¿Qué quiere decir? Que cada persona o cada libro o cada elemento tienen un único identificador. Sería como nuestro DNI dentro de esa base de datos. En el caso de Lope de Vega, el identificador lo vemos acá arriba al final de la URL. ¿Vale? Entonces, al copiar este número, si yo vuelvo a Wikidata, pues podré volcarlo en una sección específica para identificadores y ya quedarán, no es que quedan vinculadas, sino que Wikidata va a tomar los datos de esta base de datos o por lo menos nos va a vincular a ella. ¿Es así? No sé si Rocío me puede corregir. Sí, básicamente es así. Normalmente lo que pasa es que Wikidata se ha convertido en un nodo muy grande de información, ¿vale? Y digamos que la forma más sencilla es la que acabas de explicar que cualquier propietario o entidad que tenga una base de datos cree una propiedad que esté autorizada en Wikidata porque si bien nosotros hoy vamos a crear elementos, las propiedades no se pueden crear si no es bajo consenso y una propuesta formal. Y bueno, con estos identificadores lo que hacemos es realmente vincular las dos bases de datos y haciendo uso de determinadas herramientas se podrían cargar datos masivos a Wikidata y viceversa, ¿no? Y básicamente sí. Bien. Perfecto. Entonces, esto que dice Rocío de cargar datos masivos lo vimos en el encuentro con Ángel Obregón sobre OpenRefine, ¿vale? Entonces, si alguno quisiera explorar puede ver esa sesión. Entonces, por ejemplo, ya estamos entrando un poco a ver cómo es lo de Wikidata. Entonces, fíjense, acá dice identificador BNE, ¿vale? Y hemos, bueno, podemos ver que está ese código que habíamos visto en el caso recién de Lope de Vega, pues este es el código específico para Clara Campoamor. Como hay muchísimas bases de datos, pues podemos ir investigando en diferentes bases de datos, ¿vale? Y poner ese código, ese identificador que tiene este elemento en esa base de datos, ¿vale? Esto, por ejemplo, vale, bien, hasta ahí. Entonces, ahora vamos a lo práctico. Hasta ahora, ¿alguna duda? Sí, aquí la pregunta Begoña, si los identificadores están en lugares especial. ¿Contestas tú? ¿Contesto yo? No, contestamos que... Vale, vamos a ver después un elemento completo más tarde y sí, suelen estar al final de las declaraciones de un elemento, suelen estar al final y tienen un apartado que empieza por identificadores y ahí estarán listados todos. En Wikipedia, por ejemplo, puedes ver esta relación que hay entre los identificadores y Wikidata si vas a un artículo al control al final de todo hay una cosa que se llama control de autoridades y justo ahí donde está señalando ella, pues todos estos datos son tomados de Wikidata y normalmente lo suelen hacer de la zona de identificadores precisamente. Muchas gracias. Entonces, en esta parte de Wikipedia, por ejemplo, que estamos en el artículo de Clara Campoamor, si quisiéramos conocer lo que la Biblioteca Nacional tiene sobre ella, pues podríamos pinchar en esta parte de aquí que vemos que dice BNE y el código, pues si pinchamos se nos va a abrir el hipervínculo directamente a la base de datos de la Biblioteca Nacional con toda la información que tienen de ella. Después, si pinchamos en otra, pues nos va a pasar lo mismo y podríamos ver todas esas bases de datos qué información tienen de Clara Campoamor. Ahora no lo está cargando, pero es bastante interesante porque esto muestra la importancia o la relevancia del artículo en cuestión. Si está en muchas bases de datos, quiere decir que para muchas instituciones es un tema interesante para explorar. Entonces, teníamos aquí abajo este control de autoridades donde nos muestran las bases de datos y si vamos hacia arriba, abajo de la ficha en este caso, tenemos el vínculo a Wikidata. He pinchado donde decía y editar y ya entro a la interfaz de Wikidata y podemos ver lo que estábamos diciendo al principio o recién de los elementos y los identificadores. Un momento que no está registrada me muestra la interfaz en inglés y yo prefiero que me la muestre en España. ¿Vale? Entonces, si quieren, vamos viendo de forma práctica qué es cada una de estas partes que aparecen en Wikidata. ¿Alguna consulta hasta aquí? No hay nada más por ahora. Vale, perfecto. Entonces, para no irme del guión, voy a volver a este PDF y ahora vuelvo a Wikidata. ¿Cuándo queremos hacer un elemento en Wikidata? Funciona bastante parecido a Wikipedia. Lo primero que tenemos que buscar es referencias. ¿Vale? Pero aquí no entra en juego lo de la relevancia enciclopédica. ¿Vale? Simplemente es las referencias para poder justificar que ese elemento existe y no que me lo estoy inventando. ¿Vale? Después tenemos que mirar que no exista previamente en Wikidata. Muchas veces pensamos que algo no existe y está escrito de otra forma o nosotros lo estamos escribiendo en un idioma y el nombre de la persona está puesto en inglés. Entonces, hay que hacer la verificación de que no existe. ¿Vale? Después, ¿qué tenemos que hacer para crear el elemento? Pues escribirlo. Simplemente escribirlo y al final vinculamos este elemento a su artículo en Wikipedia si es que lo tiene. ¿Vale? Entonces, voy a pasar a Wikidata y veíamos, por ejemplo, que el nombre del elemento, ¿vale? En este caso el elemento se llama Clara Campoamor y tiene un identificador. Perdón, un Q. ¿Sí? Entonces, todos los elementos de Wikidata tienen un único Q. Este número no vale para diferentes elementos. ¿Sí? Y lo que es muy interesante es que me dice cómo es este nombre en español o en inglés o en francés si es que tiene otras formas de estar escrito. Por ejemplo, en catalán en vez de ser y Rodríguez es y Rodríguez pero con y latina. ¿Vale? Entonces ponemos nombres alternativos de cómo puede ser conocido el elemento. ¿Vale? ¿Qué se hace? Se pone la etiqueta ¿Vale? Que sería el nombre del elemento y después una pequeña descripción. En esta descripción tratamos de ajustarnos lo más posible a la realidad pero esto lo escribimos nosotros. No es que va a salirnos automático en la base de datos. Si yo pongo Clara Campoamor no es que automáticamente me sale política española feminista sino que tengo que escribirlo a mano. Lo mismo que esto. ¿Vale? Entonces fíjense que en francés pues solamente tiene una forma de escribirse. ¿Sí? Que la que propone es agregar el segundo apellido pero tanto en catalán como en español y en inglés proponen diferentes formas de cómo se conoce este elemento. Y ahora empezamos con las declaraciones. ¿Qué es Clara Campoamor? Pues bueno todos la conocemos pero puede ser que haya gente que no. Entonces tenemos que explicarle a la base de datos de qué se trata. Entonces decimos que es una instancia o es un elemento que es un ser humano. ¿Vale? Aquí podríamos haber elegido otra opción. Si fuese un pueblo pues podríamos municipio. ¿Vale? O si fuese un cuadro podríamos haber puesto obra de arte. Esto va a depender del tipo de elemento que estemos trabajando. Ahora estamos viendo el caso típico de persona. Podríamos asociar una imagen si es que hay algún recurso en Wikimedia Commons. ¿Vale? Explicamos sexo o género y aquí podríamos elegir hay una lista. Si tienen acceso a los materiales en el encuentro de hoy tenemos una página de materiales donde está puesto que lo hizo Rocío a ver, perdón. Aquí en esta página de materiales de nuestro encuentro Rocío preparó esta tabla que está aquí al final ¿Vale? Que nos da los ejemplos de por ejemplo para hacer el elemento persona ¿Vale? Perdón el elemento persona un elemento que sea persona ¿Vale? Entonces por ejemplo decíamos que es un ser humano pero si estuviésemos hablando de Asterix por ejemplo o Obelix podríamos poner que es personaje ¿Vale? Después definimos el sexo que tenemos perdón que tenemos todas estas posibilidades que nos brinda Wikidata y después lo de la imagen el país de nacionalidad ¿Vale? Todo esto que estamos viendo acá son ejemplos que ha preparado Rocío para que después podamos hacer entre todos bueno entre todos no cada uno de ustedes un elemento entonces la idea es poder ir autoexplicando qué es esto que yo estoy escribiendo o sea de qué va esto de qué va en este caso Clara Campoamor ya no no hablamos de cuánto escribió sino qué escribió no 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 es un cómo sino que es el qué ¿Vale? Son datos concretos entonces tenemos por ejemplo el nombre de Pila y tenemos que poner que es Clara ¿Sí? si Clara no existiese pues tendría que escribirlo por ejemplo voy a pinchar en Clara y vamos a ver que la base de datos me va a intentar explicar ¿Vale? que Clara es un nombre femenino ¿Sí? lo vemos aquí y ya después me va a decir que la lengua nativa de Clara es el inglés que el sobrenombre que se usa para las personas llamadas Clara es Clarita ¿Vale? y este tenemos más elementos que describen o explican por ejemplo no sé si se va a escuchar el audio ¿Lo llegaron a escuchar? No 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 Es difícil claro porque por los auriculares y tal pero tenemos la posibilidad de escucharlo en diferentes idiomas ¿Vale? Y es bastante interesante porque nos cuenta un poco todo este origen del elemento Clara que en este caso es el nombre Clara ¿Vale? Entonces como ven se va transformando como en un árbol ¿Sí? Crece para todos lados porque en realidad también podría hacer lo mismo perdón podría hacer lo mismo aquí en el centro que tengo Campoamor como apellido podría pinchar y me y me va a decir que es Campoamor entonces me va a decir que es un apellido en la lengua nativa que tiene varios idiomas pues que está en español en que alfabeto está escrito todo este tipo de cosas que resultan interesantes curiosas y que y que nos ayudan a poder entender mejor cualquier elemento del que estemos hablando ¿Vale? Muchas veces pasa que cuando estamos escribiendo el elemento de una persona puede ser que el nombre no exista entonces si yo quiero poner el nombre pues no sé no se me ocurre ahora ninguno inventado supongamos que Florencia no existe pues tendré que generar un elemento que se llame Florencia como nombre de mujer y que sea diferente a Florencia la ciudad ¿Vale? pues así con cada una de estas cosas entonces la idea es que ahora yo pueda hacer uno y como ejemplo y vamos todos luego a replicar el ejemplo ¿Parece bien? ¿Les parece bien? ¿Hay alguna duda? Por ahora ninguna cuestión ¿Podrías bajar un poquito para ver los identificadores? Sí, sí perdón muchas gracias estoy yendo hasta el final ¿Vale? Y tenemos ya fíjense que ha cambiado la sección y dice la palabra identificadores ¿Quieres explicarlo Rocío? Básicamente de la misma manera que ha navegado Florencia antes con los nombres en esta parte oscura un identificador es una propiedad ¿Vale? Y a veces podemos tener dudas de qué significa ¿No? Entonces también podríamos navegar a cada una de estas identificadores para saber un poquito más de dónde vienen ¿Cómo se forman? Sí El de VIAG he pinchado y ya nos dice que es Virtual International Autology File y si lo buscamos aquí en Fund en español Ah, pues en español mantuvieron el nombre en inglés ¿Vale? Y nos dice nos auto explica digamos qué quiere decir dónde está ubicado ¿Vale? La URL para poder acceder Sí Vale Sí, básicamente es por si algún día tenemos dudas porque a lo mejor ponemos un identificador por ejemplo primero aquí hay 17, 34, 60, 44 y le pusimos una letra y nos da un error porque cuando hay errores nos avisa pues está bien saber que podemos ir a la propiedad para ver cuál sería el formato que teníamos que haber puesto En este caso ¿Vale? En este caso la propiedad sería esto ¿No? Acá donde dice Sí, el oscurito es la propiedad La parte Sí, la parte más grisada es la propiedad es la propiedad y esto es el valor El valor Hay algunos valores que necesitan referencia ¿Vale? Que sí o sí necesitan referencia como por ejemplo lugar de nacimiento o año fecha de nacimiento y de defunción eso necesita Ven que aquí por ejemplo estamos en fecha de fallecimiento ¿Sí? Y tiene cuatro referencias Hay otras que seguramente no tengan referencias por ejemplo el apellido no tiene referencias pero las que son imprescindibles son fecha de nacimiento lugar y defunción Sí, Rubén ¿Alguna consulta? Sí Que había una pregunta por aquí sobre si se puede importar información directa de un identificador o es solo a título de consulta En principio entiendo que es a título de consulta porque lo que se hace es vincularlo Si yo ahora pincho en el ident... Vamos a usar el ejemplo de la Biblioteca Nacional de España Aquí tengo el identificador y este es el número Si yo lo pincho me abre automáticamente la base de datos de la biblioteca En principio no tiene pinta de que se haya cargado datos de esta base de datos aquí directamente pero es posible que si consultamos la... la... la bibliografía la bibliografía la obra de Clara Campoamor es posible que se haya traído desde otra de estas bases de datos y se haya incluido en Wikipedia ¿Vale? Eso no sé si hay alguna forma de saber si se ha hecho así Rocío pero en principio la idea de estos identificadores es que uno pueda acceder a esa otra base de datos y verlo ¿Bien? Sí Básicamente lo que se hace es casar una información con otra sobre la pregunta sí es cierto que que bueno al estar ya ligados en la forma de ligarlos serían los identificadores sería la perfecta digamos pero que en caso de no tener ninguna otra referencia podríamos usar un identificador porque dice digamos la fecha de nacimiento aparece en el catálogo y que sí podría ser pero en realidad la zona para hacer esto es la de identificadores no la zona de referencias para una referencia que pongamos en yo que sé la fecha de nacimiento pues estaría bien que fuera mejor pues pues un Q de otra de la obra de donde se ha sacado de un diccionario de lo que fuera más que el identificador aunque podríamos también decir pues en el catálogo de la biblioteca pascual aparece así vale por ejemplo aquí en fecha de nacimiento si yo pincho en la zona de referencias vale se me despliega y por ejemplo me da alguna base de datos me da un diccionario me da otra base de datos y finalmente me da una dirección web ¿sí? donde seguramente aparezca esta información ¿vale? entonces uno puede elegir qué tipo de dato incluir acá como referencia ¿sí? entonces si estamos todos más o menos encaminados encaminada vamos a a generar un elemento ¿vale? nos animamos ¿sí no? sí bueno hay algunas cuestiones más si quieres dejar ah sí sí no no resolvamoslas resolvamoslas vale primero por aquí se comentaba que sería recomendable añadir referencias porque ayuda a encontrar la información en caso de luego necesitar añadirla a Wikipedia luego se preguntaba si de las referencias obligatorias qué sucede si no hay esos datos pues bien si no hay esos datos ¿puedo contestar? sí claro por supuesto sí bueno voy a decirlo así Wikidata es una cosa seria entonces igual que en Wikipedia que yo creo que aquí hay muchos wikipedistas ya con experiencia no pondrías algo de lo que no estás seguro si realmente no sabes por qué sabes que nació o murió en esa fecha una persona pongamos pues entonces no pongas que nació o murió en esa fecha si realmente no tienes una fuente tú no lo pondrías en Wikipedia luego en Wikidata si no tenemos una referencia para algo que además es obligatorio no la ponemos y no pasa nada vendrá otra persona a ponerla cuando la tenga de una fuente fiable básicamente vale un poco relacionada es otra de que si pueden quedar sin cubrir cualquier dato desconocido es un poco lo mismo si tú no tienes la información porque no existe no la has encontrado pues no la cubres hay cosas que se podrían poner bastante libremente en el sentido de por ejemplo hombre mujer podrías poner que se deduce por el nombre de pila vale que Clara es un nombre femenino entonces tú podrías poner como referencia que has puesto mujer porque el nombre de pila es femenino vale cuando no tienes ningún tipo de referencia o que es un ser humano pues por ejemplo estas cosas no pasaría nada por no ponerlas pero hay cosas como orientación sexual que es absolutamente obligatorio tener una fuente de referencia además que sea muy explícita y que sea fiable y que sea correcta entonces ante la duda es mejor no poner ese dato y esperar que lo complete otra persona y punto básicamente bien bien y ya la hoy nos ven por ahora se comenta se pueden eliminar referencias si están incompletas y hemos encontrado una referencia más completa por ejemplo en fecha de nacimiento podemos borrar referencia al año si hemos encontrado otra con día mes y año vale esto es un poco avanzado yo diría en principio cuando empiezas en Wikidata no borres nada igual que cuando empiezas en Wikipedia no vas borrando el trabajo de los anteriores para tal en el caso de las referencias que en Wikidata vamos a encontrar que hay muchas afirmaciones que no llevan referencia o que simplemente se han importado de una Wikipedia no es que tengan una fuente a mayores como un diccionario o una Wikipedia a base de datos vale entonces si si está mal o si está incompleta por ejemplo la fecha de nacimiento yo personalmente pondría una nueva fecha de nacimiento más precisa me refiero duplicaría dejaría la que está porque hay veces que realmente Wikidata lo que quiere tiene otro sistema de 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 priorizar cuáles de las informaciones que estamos metiendo en estas tripletas vale son prioritarias entonces si es posible que una persona aparezca en muchos diccionarios que ha nacido el día 16 de abril y que en otros diccionarios que nació el 18 de abril o cambios en calendarios y cosas así entonces no sería incorrecto siempre que esté correspondido con su referencia tanto la fecha del 16 de abril como la del 17 vale simplemente haríamos pues una priorización entre cuál sería más importante pero no borraríamos en principio lo que haríamos es poner una fecha más precisa no sé si he contestado así a la pregunta pues yo este dato por ejemplo no lo sabía ¿no? de que mantenemos las dos el que estaba y el nuevo interesante un ejemplo de cómo se priorizan estas cosas es por ejemplo en las ciudades tenemos la población ¿no? y la población cambia cada año ¿vale? y cada año si vais a un elemento de ciudad un elemento geográfico vais a ver que tienen las poblaciones del año 19 de 2019 de 2018 de 2017 ¿vale? y son una tira de valores ¿vale? siempre va a haber un valor preferente que es el último entonces digamos que no por meterlos de un año retiramos todos los demás y entonces no siempre habría que mirar en cada caso y en cada afirmación que se podría retirar o que no pero en principio es más seguro duplicar en ese caso la información vale por ejemplo yo ahora estoy viendo Madrid ¿no? y nos sale como jefe de gobierno ¿no? como alcalde tenemos varias declaraciones ¿no? entonces perdón tenemos varios valores para para esa declaración ¿sería el mismo caso? ¿no? en este caso en este caso lo que se usa son las fechas de inicio ¿vale? porque un cargo dura lo que tal también puede ser una administración que pues un ayuntamiento que ha desaparecido entonces dura de una época a otra ¿vale? entonces es donde ponemos lo que dura y luego no sé si aquí en jefe de gobierno ves Manuela Carmena se ve muy pequeñito pero veis que hay una flechita una bolita al lado izquierdo justo de Manuela Carmena ¿vale? esto lo que indica es son tres bolitas tres puntitos ¿vale? y una es la que está arriba la que está en el medio es el rango normal que sale por defecto ¿vale? como aquí órgano ejecutivo Junta de Gobierno Ciudad de Madrid que la bolita está siempre en el medio que es su forma habitual ¿vale? y si está abajo es que ya es una declaración que no es válida en este momento y si está arriba es que es preferente sobre otras ¿vale? esto sirve para que cuando yo haga una consulta pues no me salgan todos los antiguos alcaldes y alcaldesas de un sitio sino solo los que tocan en este momento ¿vale? ¿y eso es editable? eso es editable con la bolita sí pinchas en la bolita ¿vale? y te por ejemplo acá creo que necesitas dar a editar primero así que es un parto yo pero editar sí y vas a la bolita y ves que tienes unas franjas azules normal rank es el normal preferente y obsoleto vale entonces vamos a poner en este caso obsoleto ¿verdad? porque es un alcalde del 76 ya estaba pienso no estaba la bolita en el medio igual que Manuel Cobo Vega no lo que han hecho es dejarlos todos como normal y poner uno preferente porque obsoleto en realidad no es no es que se haya demostrado que nunca fue alcalde ¿vale? para entendernos entonces lo que hacemos es mostrar como preferente como José Luis Martínez Almeida ¿vale? y el resto normal en Carmena no sé porque le han puesto una de menos yo lo pondría normal no lo sé sería lo lógico si el resto lo han mantenido igual vale voy a pinchar entonces en Carmena ah no perdón voy a pinchar en editar y aquí toco la bolita y doy normal ¿no? sí perfecto y después pincho en publicar sí y sería suficiente qué bien qué bien algo nuevo básicamente no hay necesidad de andar en o sea todo se configura como como rango normal con la bolita en el medio y solo en casos particulares se dan estas estas cuestiones bien bien muy bien pues ¿alguna otra consulta? no hay nada más ¿no? vale genial entonces para crear el primer elemento en el en la página del encuentro de hoy sí tenemos una parte que es de jornadas y otra parte de cineastas cada uno puede hacer el el que prefiera ¿vale? antes de ponerse me tienen que decir vamos a elegirlos pero yo voy a hacer el primero como ejemplo ¿vale? entonces voy a hacer el de Cristina Ortega Blanco salvo que quieras hacerlo vos Rocío y lo vas haciendo me es igual ¿eh? vale lo hago y me vas ayudando como quieras bueno pues dale 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 vale entonces en Wikidata aquí a la izquierda a la mitad dice crear un elemento nuevo acuérdense que lo primero que tengo que hacer es verificar que no existe el elemento entonces voy a pegar aquí arriba a la derecha en buscar he pegado el nombre y no está voy a asegurarme por las dudas y voy a poner solo Cristina Ortega ¿vale? y voy a mirar si estas pueden ser la misma Cristina Ortega en mi caso es una cineasta española y por lo que veo estas cuatro Cristinas Ortega que aparecen no son la misma entonces si voy a crear el elemento nuevo me voy de vuelta a la izquierda y pincho en crear nuevo elemento cuando voy a crear un nuevo elemento lo primero que tengo que hacer es poner la etiqueta que es esa que es el el nombre único con el que vamos a identificar el elemento y aquí vamos a poner directora de cine ¿vale? y ¿qué otro perdón ¿qué otro nombre puede llegar a tener? pues supongo que es solamente Cristina Ortega pero no es un supongo sino que voy a tener que ir mirando yo ya he abierto varios hipervínculos donde hablan de Cristina Ortega y efectivamente dicen solo Cristina Ortega no el segundo apellido entonces lo voy a poner aquí como alias voy a pegar Cristina Ortega y borro el blanco y voy a presionar aquí abajo crear y entonces ya puedo empezar a explicarle a la base de datos qué es Cristina no quién es qué es entonces vamos a mirar cómo ha quedado esto que es en idioma español Cristina descripción también conocida y justo abajo empiezan las declaraciones entonces voy a añadir la primera declaración y por lo general me ofrece cosas de forma automática cosa que me viene súper bien porque las voy a usar entonces lo primero que vamos a decir es qué tipo de elemento es pues es un ser humano entonces yo elegí instancia y ahora me lista automáticamente varias cosas pues yo voy a elegir ser humano una vez que veo que está bien le doy a publicar aquí al costado y ya está vale y ahora si no tengo más tiempo podría dejarlo aquí y ya está no tengo que editar nada más no tengo que darle a guardar en ningún lado esto ya se guardó ya se le generó un número Q vale un Q y podríamos dejarlo así y ya existe el elemento qué pasa conviene extendernos y explicar un poco más entonces vamos a presionar de vuelta en añadir declaración y vamos a explicar sexo o género vale entonces elijo esta podría elegir otra vale podría elegir otra pero mejor ir por orden entonces vamos sexo o género y en este caso nos vamos a ayudar de lo que nos ofrece vale ven que tenemos un montón de alternativas en este caso ponemos femenino y le doy a publicar y así puedo seguir vale entonces por ejemplo en una de las publicaciones yo encontré que Cristina Ortega había nacido en este sitio me lo voy a copiar vale Berlanga de Duero en 1985 entonces aquí voy a seguir escribiendo voy a poner otra declaración voy a poner por ejemplo ocupación pincho y voy a poner director y ahora voy a buscar vale entonces me ofrece por ejemplo como director una persona que lidera una organización o realizador de televisión o director de cine vale que eso es lo que estaba buscando fíjense que yo apunté directora y me aparece igual la lista o sea que no nos discrimina vale director de cine y ah bueno sí un poco si no discrimina y ya está vale entonces seguimos añadiendo elementos y tenemos por ejemplo la fecha de nacimiento esto es importante porque lo único que encontramos era 1985 entonces por ahora vamos a dejar el año 1985 vale me avisa que se mostrará como 1985 y ya este si yo fuese a poner la fecha completa porque la tengo primero se pone el mes después el año y esa es la estructura vale voy a recuperar el artículo voy a copiar la url sí para ponerlo perdón para ponerlo como referencia entonces voy a añadir voy a añadir una referencia aquí ah no perdón le voy a publicar y una vez publicado voy a agregar una referencia ay perdón aquí Rocío voy bien o estoy teniendo abajo añadí referencia ah vale vale es que no lo veía no lo veía entonces aquí me va a ofrecer qué tipo de referencia voy a dar pues en mi caso yo tengo una dirección web vale si yo lo hubiese sacado de una base de datos pues podría poner que es una base de datos y pego la url vale y le doy enter y ya bien y así con cada una de las de las cosas de él que tenemos ya encontradas de en este caso de Cristina copio en la la ciudad donde nació vale ay perdón perdón que por compartir pantalla no estoy pudiendo acceder al wikidata de esta mujer perdón es que me parece el control de trabajo justo en vale entonces voy a seguir añadiendo otra declaración en este caso es el ah me olvidé algo súper importante el nombre pero ahora lo vamos a poner vamos a poner el lugar de nacimiento el lugar de nacimiento López ay ¿cómo se llamaba? Berlanga de Duero o ¿alguien se acuerda? sí Berlanga de Duero sí vale ven que ya me aparece bien le doy a publicar podría usar la misma referencia anterior vale la voy a aprovechar y afirmado en aquí podría usar afirmado en María no afirmado en siempre te va a pedir que un elemento de wikidata ah vale entonces tienes que poner web dirección web de la referencia y fecha de acceso en todo caso aquí ¿pego esto? no 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 escribe dirección web como pone arriba vale añades referencia empieza a escribir dirección web de la referencia perfecto entonces en este caso para que si no nos acordamos de cómo se llama lo que queremos poner siempre nos es como un pequeño buscador la cajita exacto entonces puede ser que nos aparezca en blanco como me pasó a mí ahora normalmente si nos arroja algunas alternativas pero entonces si empiezo a escribir en este caso ya me sale dirección web y pego la url que tenía recién vale y ya tengo el lugar de nacimiento y tal pero algo súper importante cuando hacemos una persona en wikidata es explicar que el nombre es Cristina o en este caso Cristina y explicar cuáles son los apellidos vale entonces vamos a añadir la declaración y vamos a poner nombre de pila si y en este caso Cristina y me va a ofrecer aquí si se están dando cuenta si perdón si se dan cuenta cada vez que yo empiezo a escribir me aparece el texto predictivo y yo no puedo escribir algo inventado por ejemplo supongamos que esta mujer se llama Cristinana ven que no existe no ha encontrado ninguna coincidencia dentro de la base de datos si de verdad se llamara así pues yo tendría que crear otro elemento que se llame así vale el elemento Cristinana que será nombre de mujer vale no es el caso por suerte pero si me he encontrado esto con apellidos vale y vamos a seguir vamos a buscar apellido Ortega y le damos a publicar vamos a buscar asegurarnos que es Ortega apellido porque muchas veces pasa que son municipios vale entonces me aseguro de haber elegido no sé si lo vieron bien que me sale una lista de opciones de los distintos tipos de Ortega que me puedo encontrar vale pues elijo el Ortega apellido y le doy a publicar así con cada una de las cosas que yo vaya haciendo entonces lo que les propongo ahora si hay en el nombre de pila sí con H ah gracias por avisarme bueno vamos a mostrar fíjense lo sencillo que es editarlo que voy aquí pincho vale y aquí me está ofreciendo en inglés que yo por defecto lo tomé primero pero tengo que ir al segundo vale que es Cristina femenino y le doy a publicar y si se fijan ya ha quedado de forma correcta o sea que es muy sencillo de hacer y deshacer vale bien hasta aquí vamos bien alguna otra consulta más cuestiones quiero decir si vamos un poco atrás bueno pues veíamos comentaba que los datos se reflejan en todas las wikis con lo cual mejor referenciados luego por aquí ya se pedía alguien una cineasta el elemento de las jornadas de las quintas jornadas también estaba en marcha ah vale vale entonces si quieres pasamos a asignarnos sin acentos vale vamos a pasar a asignarnos y cada uno empieza el suyo y nos van preguntando ¿os parece? ¿sí? entonces me decías que una de las jornadas ya la quería alguien ¿no? sí las quintas ya se las han por aquí las quintas ya están tomadas si alguien más quiere hacer jornadas que levante la mano ahora y nos la pida me pedí reyes caballero creo que lo he escrito ah perfecto bueno consuelo quiere reyes caballero entonces me da lo mismo pero creo que estaba libre perfecto están todas libres salvo cristina ortega que la acabo de crear yo entonces consuelo se ha pedido reyes caballero ¿alguien quiere Liliana Torres? yo me da igual a mí bueno pues yo vale Miguel Alan Liliana Torres ¿no se han collado? venga sí perfecto entonces Eva Baliño Esther Bonet ¿me oyes? ay Esther qué emoción no sabía que estabas hola bienvenida vale pues Eva para ti perfecto Andrea Jaurrieta tú mismo Santi vale perfecto Santi tuya si se fijan en la página de los materiales del encuentro están todos estos nombres con las con las referencias al lado lo único que les voy a pedir es que solo hagan el Wikidata ni se les ocurra hacerle la Wikipedia que eso lo tengo para el sábado que tengo un evento ¿eh? nos pican los dedos ¿eh? por favor por favor que se conténganse que los conozco vale 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 Beatriz Carretero me la pido yo que ya la he puesto creo vale perfecto Maite Maite Vitoria Daneris pues que en realidad no tengo ni idea cuántos participantes somos yo sigo dicen dos personas yo no sé cuál quién se la queda Begoña vale la primera que haya dicho yo pues venga Begoña por ejemplo vale Begoña te quedas con Maite y ahora nos queda Gabriela Cañas que es para esta segunda persona que dijo yo ¿no? si no queda nadie más no sé si alguien más queda vale si alguien se ha quedado sin elemento para crear que hable este es el momento Virginia García Delfino también estaba sin asignar ¿no? no no hay ninguna Virginia digo de como elemento para crear que creo que no no se lo ha ah sí perdón me la salté me la salté creo que no se lo piden creo que están libres Gabriela y Virginia sí además de varias jornadas porque las quintas y las séptimas creo que también ha puesto por aquí quintas en marcha y las séptimas las he puesto sánchez también sí las quintas y séptimas están vale entonces en el caso de las jornadas voy a recomendaros que toméis como ejemplo porque durante este encuentro hemos visto cómo cómo hacer el de el de una persona vale si me dan un instante voy a recuperar el nombre de un elemento porque una cosa que podemos hacer bastante sencilla es ver cómo está construido otro elemento vale entonces si yo voy a hacer el de el elemento de un cuadro pues lo mejor es ir a un cuadro que ya conozca que exista buscarlo y ver cómo está construido ¿no? qué temas qué ítems se han se han completado entonces en el caso de de Wikimedia de las jornadas de Wikimedia esperadme que tengo que poder escribir en algún lado y no vale voy a escribir el código del Q para que tomen de ejemplo ¿vale? una pregunta si no has puesto el segundo apellido es Adrede no es que cuando estuvimos buscando la información no apareció yo ahora de Ortega sí lo puse ¿no? Ortega no llegué a poner Eva Baliño solo sale el primer apellido lo dejo así bueno si en las referencias que encontrás sale el segundo pues yo lo pondría pero en principio no fue por nada en particular simplemente que si usa el segundo apellido y no lo pusimos es que se nos pasó pero la idea es mantener el segundo apellido entonces acá es voy a escribir Q Q Q Q Q Q vale entonces acabo de poner en el chat el número del Q del elemento jornadas para que lo puedan tomar de ejemplo las personas que han elegido hacer jornadas entonces voy a compartir una vez más pantalla por supuesto cada una sigue trabajando en lo suyo y si tiene dudas pregunta vale si esto especialmente para Santiago vale si yo pongo en el en el buscador de Wikidata puedo buscar por el nombre del elemento o simplemente pegar el Q vale entonces yo acá acabo de pegar el Q y me muestra las sextas jornadas vale entonces las sextas jornadas me dice en la ves que dice idioma español la etiqueta y esto lo podrías hacer igual pero simplemente cambiando el año y el número y después en las declaraciones tenés instancia de en vez de persona en vez de ser humano conferencia y que es una edición de evento recurrente o sea que es un evento que es recurrente forma parte en este caso de un elemento más grande que sería jornadas Wikimedia España y podés empezar todo esto vale no sé si Santi me escuchaste ah vale perfecto entonces lo deje en el chat había cogido un nombre de Andrea Jaurrieta ah vale vale no sé por qué entendí que había escogido sí no porque como no sabía pero bueno ya me quedo con Andrea Jaurrieta vale igualmente para 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 los que llevan mucha prisa tipo como Miguel Alan que seguramente ya debe tener hecho dos o tres elementos que que está el ejemplo de las jornadas para que puedan yo creo diez ya que me dices en serio no mentira llevo tres cuatro cinco seis siete siete declaraciones de tu elemento eso es muy bien muy bien una pregunta Eva Baliño no es directora es solo hace temas de sonido ah vale entonces yo lo tengo mal te gracias por la la información lo voy a cambiar ya mismo sonidista tú crees que existe sonidista en argentina se dice sonidista ah sí la persona que hace sonido sí y dentro del campo de hacer sonido tenés microfonista o pertiguista y ya después los que manejan mesa de mezclas entonces normalmente el que está en la mesa de mezclas que es el que recibe todas las señales se le suele llamar sonidista vale le dejo como descripción sonidista pues sí qué raro no había oído nunca ah sí vale yo como vengo de audiovisuales pues sí lo he escuchado vale entonces este es un listado que tenemos para este sábado que tenemos un evento llamado Wikigap con la embajada de Suecia y el festival de directoras de cine de España ¿cómo es Rubén? apúntame bien que no me lo sé el festival de cine por mujeres vale bien y entonces lo organizamos entre los tres el festival de cine por mujeres la embajada de Suecia y Wikimedia España y tenemos esta editatona con bueno para mejorar los contenidos en Wikipedia de de las mujeres del cine entonces tenemos un listado que bueno que hemos ido buscando referencias pero pero la verdad es que no he ahondado en ellas la idea es que cada participante pueda pueda buscar la propia información bueno ¿qué tal vais? con el caso de ocupación la declaración claro no me coge sonidista ah interesante pues aquí te acabo de poner por privado lo que sería técnico de sonido que creo que es lo que se ajusta sí sí o sea en Argentina es sonidista vale o por lo menos el Q vaya para que sea más fácil vale entonces por ejemplo esto que estaban hablando Rocío y Esther si yo me vengo aquí abajo vale estoy en en el elemento de esta directora de cine que yo estaba haciendo si yo quisiera agregar la declaración de ocupación vale ya la tenía un poco más arriba y si no existe sonidista pues tengo que empezar a buscar alternativas ¿qué pasó en este caso? que directamente Rocío le dio el Q o sea el código de este elemento en vez de por ejemplo podríamos poner aquí ¿cómo es que dijiste que se llamaba? ¿mezclador de sonido o no? técnico de sonido ¿qué tal? no, técnico entonces cuando estamos en técnico de sonido automáticamente nos sale este Q ¿sí? esta codificación del elemento entonces yo que estaba editando el Q de esta persona pues si yo no me sé la ocupación en vez de escribirla entera puedo pegar el Q directamente he pegado el Q y me sale también técnico de sonido ¿vale? entonces tenemos esas dos formas si estamos trabajando todo el rato con temas de audiovisual podríamos tener el listado de Qs al lado para hacerlo más rápido o lo que fuera no sé es igual es versión ordenador versión persona técnico de sonido para la persona y para el ordenador es el Q no sé si comentaba bien no que se preguntaba si se añadían datos obvios como por ejemplo las lenguas habladas escritas o signadas español ¿no? yo vuelvo a decir que si bien es bastante habitual encontrar todo esto lenguas habladas como persona de nacionalidad española lenguas habladas es español que es una cosa bastante lógica suele estar sin referencia entonces en principio yo lo que no tengo referencia no lo pongo no pasa nada ya se pondrá en otro momento pero bueno si bien es cierto que muchas veces se añaden que se da por supuesto que se deduce de la nacionalidad española que obliga a saber esa lengua bien el resto ¿cómo vais? quiero ver algo entraba en las jornadas he querido añadir un orador que existía como en Wikidata entonces primero hay que crearlo en Wikidata exacto es un árbol esto es un árbol entonces en el caso de las mujeres de cine por lo general las cosas que íbamos a hacer hoy ya estaban ya existían todas pero en el caso de las jornadas una de las cosas que completábamos en las jornadas eran los ponentes ¿vale? acá lo estoy mostrando en mi pantalla entonces dentro de las jornadas teníamos que poner quiénes hablaron y no todos los que hablamos en las jornadas teníamos previamente elemento en Wikidata ¿vale? entonces si no lo tienen pues tendrás que crearlo y no trataré de nada acá no tenemos el problema como en Wikipedia del conflicto de interés puedes hacer el elemento de tus amigos no hay problema una duda no sé no sé si para las jornadas estas que vas a participar dentro de poco necesitas solamente que no se creen los artículos ¿no? porque los elementos Wikidata por ejemplo estoy haciéndolo de una de una directora de cine que pues ha tenido ha hecho tres cortos ya o algo así entonces ¿creó también lo de los cortos los Wikidatas? ah podrías hacerlo sería genial si querés seguir ah vale era mi duda por no pisar digamos terreno lo que te pido es que no me hagas Wikipedia ah vale vale que te contengas vale por aquí dicen en caso de Katerin que su biografiada necesita crear varios Q que faltan que entre ellos el nombre que no hay Q de su nombre ah curioso Mario dice que ya acabó yo no tengo problema yo es que voy perdiendo a veces y Begoña comenta que el elemento ya existe ah bueno pues si Begoña dice que el elemento existe pues se nos pasó y se nos coló si querés puedes probar otro pero estamos seguras que ese elemento es lo mismo que estamos haciendo nosotros porque muchas veces hay dos personas que se llaman igual vale espérame un momento que hace unos momentos sentí la voz de Esther Bonet y de y de Consuelo ¿nos necesitaban ayuda? sí premios recibidos ha recibido un Goya 2004 ¿cómo consigo el premio Goya? ¿un premio recibido? vale ahí nos tiene que ayudar Rocío ah Rocío ¿Rocío está o se nos cayó? estoy estoy ah vale estoy buscando el premio Goya ah vale entonces acá todo es cuestión de empezar a a buscar para poder conformar el árbol entonces vamos a ver premios Goya seguramente premios Goya a su vez tenga los años claro entonces pues habrá que buscar el el Q de premio Goya a mejor mejor cortora o mejor dirección no mejor sonido era no 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 de sonido también vale pues interesante interesante ¿cómo es esto? pues vamos a buscar una película que tenga gozas vale ¿no? se me ocurre es que no iba a compartir pantalla pero ah sí 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 compartí pantalla compartí pantalla no 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 dale dale ya está te toca no el tema es una cosa que se puede hacer digo se puede ayudar en si ponéis premio recibido ¿no? premio recibido a la izquierda y luego a la derecha pones premio Goya te viene ahí al desplegable con todos los premios Goya premio Goya la mejor película europea el mejor guión vale entonces no todos los elementos no todos los premios están tienen Q ya 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 pero digo a lo mejor igual está ahí ese no sé bueno el problema con los premios es un poco como como las jornadas ¿no? que primero creas el elemento de la jornada luego creas cada edición y cada categoría por ejemplo puede ser que el Goya específico que no tenemos no esté al mejor sonido está sí si lo buscas vale entonces premio Goya al mejor sonido sí es premio Goya al mejor sonido no no premio recibido ah premio recibido o sea premio recibido ahí solo premio recibido y a la derecha premio Goya al mejor sonido Goya Awards a ver si así aparece que aparece en el buscador así vale sí ya lo tengo me parece vale 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 y si pincho hay más y después tendré que agregar el año ¿no? sí vale entonces por ejemplo yo acá pongo uno cualquiera que es premio recibido premio Goya y ahora tengo que agregar un calificativo ¿no? sí entonces pincho acá donde dice añadir calificativo y tendré que decir esto es eh prueba poner año año vale entonces en este caso es fecha de producción me sale entiendo que sí fecha año casi siempre hay que darle publicar primero y luego añadir los calificativos para que salga como más automático vale bueno en este caso yo no quiero guardar porque es que no sé si si está si Cristina Ortega recibió bueno pero puedes hacer el cambio no pasa nada pues acá lo tengo y me sale este signito vale este signito ¿qué es Rocío? es que el calificativo no es el correcto probablemente vale entonces voy y me dice los permitidos sería fecha yo hubiera puesto fecha vale entonces voy a buscar fecha en vez de fecha de producción entonces aquí a mí me dice perdón a mí me dice que el elemento ya tiene etiqueta Gabriela Cañas la etiqueta Gabriela Cañas ¿cómo puedo mejorarla o ver cómo está? vale eso es que ya existía Gabriela Cañas vale o que no o eso puede ser que hace 10 minutos la he empezado he puesto etiqueta Gabriela Cañas descripción periodista y ahí ya otra vez me he perdido y otra vez me he salido entonces ahora quiero volver a entrar vale entonces lo que vas a hacer Marisa es escribir acá arriba a la derecha la palabra en el buscador de Wikidata vale en el buscador de Wikidata que está arriba a la derecha cuando buscas cuando buscas un artículo en Wikipedia pones el nombre del elemento Gabriela Cañas una preguntita Consuelo oye yo estoy haciendo Reyes Caballero que he tardado un poquito porque se me fue olvidando publicar pensaba hacerlo al final y la he sido perdiendo recuperando claro hay una parte que que la he encontrado en una de la página que he puesto la referencia pero luego yo creo que más datos los tengo en su propia página esa no me vale he puesto una que es las referencias mujeres de cine sí está perfecta puedes entrar en mi página y lo ves es que me gusta que me estaba haciendo la tablet en lugar de Reyes Caballero ¿verdad? Reyes Caballero que estaba pendiente de vuestra pantalla mira te falta una cosita que es ponerle que no la has puesto persona vale la has puesto nombre de pila es lo que he perdido claro entonces tendrías que entrar otra vez en editar instancia de vale para poner que es una persona ser humano vale porque si no te va a dar todo lo de nombre de pila lo dejo o tengo no que terminología tendrías que perdón perdón sí sí perdón a ver un momento que me salgo de editar tendrías que ir a instancia de vale que has puesto aquí nombre de pila pues volvemos al lápizito de editar lo voy a compartir pantalla a instancia de y entonces comparte pantalla porfa aquí lo de nombre de pila vale quitamos lo ves ya va a quitar nombre de pila vale y voy a poner bueno creo que es ser humano ser humano y le damos a publicar vale y ya se nos quitan muchos de los avisos que tenías aquí te hace falta ponerle las referencias son avisos de cosas que te faltan vale en este caso ya te digo que te faltan solo encuentro el año sí sí no pasa nada la has duplicado simplemente nos llegaría con una ves que la has puesto dos veces lo tendrías tendríamos que borrar una porque está claro que es una sola vale y lo que tendrías que hacer es añadir una referencia aquí vale y entonces como hicimos antes dirección web de la referencia de donde lo tomaste vale copias del navegador la dirección y lo pones ahí vale voy a borrar esta vale para que te quede una sola vergoña tenía un problema y es que decía que ya parecía que el elemento ya ha creado se pregunta si quizás lo ha creado yo vergoña puedes indicarnos el nombre del elemento cuál era si te acordás no decía que el problema era que pensé que o sea que ya había creado el elemento pero a la hora de pasar de ser humano para añadir más datos lo que no tengo claro es cómo los añades si añades si es añadir un valor lo que tengo sería cada una de las de las bandas vale sería añadir una de nueva declaración vale yo lo tengo añadir añadir declaración yo eso no lo tengo por eso no sé me dices cuál es tu elemento por favor mi elemento es cómo se llama Maite Victoria Daneris perdón Maite Victoria Daneris que tengo el interfaz lo tengo en gallego que me aparece en gallego y claro las posibilidades que son que tengo es añadir una referencia añadir un cualificativo o añadir un valor prueba añadir un valor es que yo lo tengo ahora mismo con castellano también básicamente te voy a compartir la pantalla que tuve antes vale para que veas que en realidad tendría que estar aquí abajo vale añadir no sé si lo ves añadir declaración añadir declaración lo ves vale para cada columna iríamos aquí añadir una y ahí es donde iríamos escogiendo publicaríamos iríamos a la siguiente vale no lo veía a veces está diferente en idiomas y bueno aprovecho para decir que las que estéis siguiendo la tabla de elementos de personas y propiedades que están los materiales pues a veces las etiquetas de los elementos no son exactamente iguales porque la declaración era en gallego y entonces yo he hecho la traducción pero lo que es exactamente igual son los P y los CUS así que los podéis copiar en caso de duda vale y dejo de compartir ay no estaba encantada con tu guía vale acá Santi Tejero nos pregunta ¿cómo se asocia un Q o sea un elemento de Wikidata a un artículo de Wikipedia y la otra que nos dice es que es más recomendable crear primero el Wikidata o Wikipedia yo soy más partidaria de primero el Wikidata y después la Wikipedia ¿cómo se asocia? ¿cómo se asocia? claro se asocia ahora vamos a ver cómo entonces voy a compartir la pantalla ¿vale? un momento entrastando únicamente preguntaba por aquí a Belardo si alguien está con las cuantas con las cuartas jornadas si alguien está comente y si no pues algo me falla vale voy a terminar esto voy a terminar de explicar cómo se asocia a Wikipedia para que lo tengan todos ¿vale? estaba mirando el Q que había creado Caterine ¿vale? entonces estaba mirando tal y voy hacia abajo hacia abajo y fíjense que al final de todo aparece Wikipedia Wikinoticias todos los proyectos hermanos ¿vale? entonces en Wikipedia voy a pinchar en editar y primero tengo que elegir el idioma ¿vale? en este caso es guía español ¿sí? elijo y acá puedo empezar a escribir el nombre del artículo no sé y tiene que salirme automáticamente en este listado si existe el artículo si el artículo todavía no existe en Wikipedia pues nada no voy a poder ponerlo ¿vale? tendré que esperar a que existe el artículo para poder vincular supongamos que es este pues yo puedo pinchar y después le doy a publicar pero en principio bueno como todo se puede deshacer pues podría poner acá publicar pero no sería correcto ¿vale? entonces esta es la forma de vincularlo a los proyectos siempre poniendo el idioma ¿vale? pongo en en de inglés y después escribo el nombre del artículo y así se queda vinculado ¿vale? muy bien así que no había llegado hasta el final de las páginas no había visto vale ¿Consuelo? sí pues he vuelto a perder otra vez todo no sé cuál es el momento pero es que ahora cada vez que trato ponerlo de ser humano que es lo que no me admite en publicar me dice que no se pudo guardar debido a un error y bueno que ha habido un conflicto vale ¿sabes por qué pasó el conflicto? porque mientras te estaba explicando Rocío ella lo iba haciendo entonces la instancia de ser humano te la puso Rocío claro pero no está vale recordame el nombre claro y se ha perdido todo lo que era su nombre todo Reyes Caballero entonces pues yo no veo que se hayan perdido cosas acá es interesante porque mira tenés instancia de ser humano tenés vale tendrías que poner que es mujer en principio y poner los nombres pero ya no está vale pero es que cada vez que agregás mira cada vez que pones acá añadir declaración vas a poner sexo género sí te sale femenino y ahora le das a publicar y ya terminaste cada uno tenés que añadir declaración y después publicar no puedes seguir añadiendo y publicar todo después añadir declaración tengo ya ser humano entonces ahora tengo que añadir declaración para que sea vale yo te agregue lo de que es un ser humano femenino vale yo acabo de refrescar y veo que Reyes Caballero dice ser humano femenino entonces he perdido el nombre vale pues lo puedes volver a escribir pone añadir añadir declaración y a ver dónde está dónde me ha aparecido y aquí le pongo ahora me aparece fecha de nacimiento como opción vale bueno porque te está ofreciendo eso vos podrías no hacerle caso lo hago casi como nombre de pila vale por ejemplo lo que ya tenía puesto antes Reyes vale que elijo vale vale elijo el nombre nombre femenino ¿qué pasa Marín? publicar ¿qué pasa Marín? el segundo y ahora ¿cómo le...? ¿dónde le...? lo del apellido que es otra añadir declaración es otra más primero publica esto ¿eh? publica eso del nombre claro sí ya está ha vendido vale vamos a ir mientras viendo si hay más consultas vale hay una consulta de Abelardo yo creo si no he entendido bien estamos con las jornadas y que le falta el precedente vale supongo que es que las cuartas todavía no están creadas todavía no podemos ponerlo porque nos va a pedir ese Q entonces buen momento para crearla las cuartas preguntaba antes si alguien estaba haciendo el momento de las cuartas así que si no hay nadie con ello pues Abelardo puedes puedes darle claro Mario preguntaba si podíamos usar el currículum de la de la cineasta para poder referenciar Wikidata ¿Rocío? sí ya contesté si hay una URL sí es una fuente igual que la que estamos usando no es la ideal para ya como ya sois aquí ya muy avanzados cuando se ponen referencias de URL también es recomendable poner la URL de archivada ¿vale? entonces si sabemos hacerlo o sabemos cómo recuperar esa URL de archivo pues podríamos ponerlo ¿vale? si para qué tal si no lo hacemos tampoco pasa nada ¿vale? lo que sí hay que poner es una referencia si la URL archivada es que no me gusta nada porque entiendo que si está roto ya podríamos ir a recuperarla a la URL archivada pero pero si no yo prefiero ver la interfaz normal hay una pregunta de Esther Bonet a ver sí sí la referencia puede ser la página de la propia Wikipedia vale ¿y cómo pongo el año 2004? mírate Eva Balinho solo me falta poner el el año que ganó el premio Goya si te lo puedes mirar ah sí sí soy yo la que está compartiendo la pantalla perdón Eva Balinho con V con B con B con B baja con V B baja así es de chica vale vale entonces teníamos fecha de nacimiento ¿y qué habías dicho? el premio Goya ¿cómo pongo que es del 2004? interesante no pues no tiene ese ese espacio ese campo Mario vos que lo habías encontrado ¿habías también encontrado cómo decirlo del año? simplemente puedes añadir valor ¿cómo? perdón añadimos valor ¿no? para decir que no editas puedes editar y le añadir ese calificativo ah le añadir calificativo vale vale añadir calificativo justo y te sale fecha directamente podríamos decir año o tiene que ser fecha y luego creo que a la derecha tienes que ponerse el año o sea esto es vale te lo dejo a ti Esther vale vale de acuerdo y luego puedo poner la página de la Wikipedia donde del premio Goya como referencia si usas una página de Wikipedia como referencia tienes que poner importado de vale como propiedad y luego escogerías pues Wikipedia España o la que fuera el problema es si esa página de Wikipedia no está referenciada sí pero bueno si no tenemos ninguna otra no tenemos ninguna otra referencia que a ese premio Goya no tenemos una URL o una prensa o a los premios Goya en general que no sean Wikipedia supongo sí podemos buscar vale voy vale Marisa ¿qué tal vas? hay una de fotogramas espera Marisa que no te escucho que tenés silenciado el micrófono sí aparte creo que era Santi que se estaba despidiendo me parece sí yo me estaba despidiendo no simplemente muchas gracias Florencia por tu pedagogía de siempre por tu atención y encantado de haberte conocido Rocío porque ya veo que tenemos ahí otra referencia que encantaba yo muchas gracias Santi hasta otra tal a Marisa no la escucho pues se fue Marisa no sí a Marisa no la escucho vale pues nada alguna otra pregunta que nos va surgiendo por ahí ahora ah Marisa ahora me oís sí ahora te oímos ay de verdad lo estoy pasando horroroso o sea no le pasa bueno sí muchas veces pero vamos que es que es es hostil es espantoso o sea no no Marisa las preguntas que hacen ninguna es deducible propiedad propiedad de quién o sea es que es algo ya he conseguido he conseguido poner humano o eso me lo habéis puesto vosotras me lo habéis puesto vosotras y ya un paréntesis voy a fusionar este Eva Baliño porque he encontrado que estaba ya en inglés tenía otro Q vale vale era por vamos a explicar esto que un momento Marisa perdón resulta que Miguel Alan buscando encontró que existía ya el elemento en el que está trabajando Esther vale entonces Eva Baliño vale pues resulta que parece que ya existía entonces ¿qué es lo que va a hacer? va a buscar el otro elemento vale o sea se va va a hacer así va a seleccionar este Q y va a buscar el otro elemento ¿cómo es Miguel Alan? así lo mostramos para todos o ya lo hiciste con Eva Baliño y es la segunda y la de abajo aquí abajo también existe entonces voy a ese segundo ¿vale? y vemos que no que vale nos aseguramos que sea la misma persona ¿estamos seguros que es la misma persona? sí porque en el identificador de Deutsche Biografie no sé si lo he dicho bien pone que es técnico de sonido en alemán vale bien ¿y este otro también lo miraste? no ese no lo he visto vale entonces verificamos para ver si se trata de la misma persona vale lo puedes ir vale mi alemán es bastante malo yo lo veo lo traduzo automáticamente y es Tony Ingenierium es pues técnico de sonido vale entonces ¿cómo hacemos cuando tenemos dos Evas Baliño como en este caso? vamos aquí donde dice más ¿vale? y nos sale fusionar con entonces en fusionar pinchamos y nos va a decir que este que ya tenemos acá abierto lo quiero funcionar y entonces voy a pegar el Q que copié del otro que es similar ¿vale? y ahora tendría que explicar por qué ¿no? elemento duplicado vale y le doy aquí a donde dice fusionar entonces esos dos elementos que tenían más o menos la misma información que se referían a una persona a la misma pues ahora están juntos ¿sí? no sé si lo vieron se hace aquí arriba donde dice más se pincha y es la segunda a mí no me sale eso ¿eh? tienes que configurarlo en preferencias Pedro pregunta ¿cómo hacemos para poner una referencia en el caso que estábamos con Eva Balinho fíjense que lo tenemos acá si quisiéramos poner la referencia de que es un ser humano pues en principio voy a ir a editar aquí arriba a la derecha y ya está dicho ser humano y voy aquí a añadir referencia ¿vale? es posible que si yo no estoy editando ah sí aunque esté editando me aparece la opción de añadir referencia ¿vale? entonces añado referencia y entonces ahora tengo que buscar por ejemplo una dirección web que es lo que yo más suelo usar ¿vale? entonces pones dirección web y aquí al lado pongo la url de donde saqué la información ¿salutón? ¿hola? les voy a pedir que los que que ya están en otra cosa pongan el mute por favor o cierren el micrófono ah vale entonces no en el caso de que sea Wikipedia ¿sí? Rocío nos decía que tenía que ser recuperado ¿no? o referido ¿cómo? Rocío cuando usamos Wikipedia como normalmente las cosas normalmente la fuente que se usa preferentemente no será Wikipedia ¿vale? esto que quede claro pero si fuera el caso pues en vez de afirmado en ¿vale? sería importado de afirmado en lo que nos daría es nos pediría un Q de un elemento de Wikidata de una fuente ¿vale? si tuviéramos un diccionario biográfico de España imagínate que esta persona sale ¿vale? pues sería firmada la fuente y luego buscaríamos el diccionario biográfico español ¿vale? fíjate Pedro que cuando empecé a escribir importado me dio la opción de importado del proyecto Wikimedia ¿vale? y ahora tengo que poner Wikipedia ¿no? y ya lo guardo así y Rocío me resulta como sí ¿qué ponía cuando escogiste Wikipedia? perdona que estaba cuando estaba otra persona porque a mí normalmente no del otro lado ¿vale? Wikipedia código abierto es el idioma Wikipedia en tal idioma Wikipedia en español debería ser si es el caso vamos vale pero no voy a poner la página del artículo porque se supone que al final de esto yo la vinculo con el artículo no, claro por eso cuando nos encontramos importado por es que realmente fueron aquellos primeros elementos que se trajeron a Wikidata de la información que había en Wikipedia ¿vale? no es lo ideal hay que ir a las referencias de Wikipedia y tomar ahí y ponerla traer esa referencia ¿vale? lo que tenemos al final de cualquier artículo en Wikipedia a ver vamos a a un artículo al azar bueno justo un artículo al azar sin referencias pues tengo este artículo al azar y aquí abajo tengo la referencia entonces he venido a esta referencia y esta es perdón o esta bibliografía es la que voy a usar en Wikidata ¿vale? así intentamos mantenerla lo más correcta posible ¿vale? ¿alguien más tiene consultas? es que estoy un poco perdida entre todos ah Abelardo se fue Chavo Abelardo bien por aquí Catherine comentaba cómo se añadiría una obra escrita a la bibliografiada ¿vale? tendríamos que generar el Q de la obra escrita ya lo ya está así dice Kant vamos a ver si además de ser cineasta pues está claro que escribió un libro pues vamos a ocupación y además de poner cineasta añadimos un nuevo valor que sería escritora ¿vale? vale ¿qué tal vas Esther? ¿seguís por acá? no te veo más o o no sé si Pedro J Pérez sigue Esther y Consuelo ¿qué tal van? bueno espérate que es que habla muy fuerte mi familia ah vale no sabía hay que tengo que poner la referencia del premio Goya y ya estará me cambio de habitación Marisa está lo explicada ah porque Marisa es muy fan nuestra es muy muy fan doblemente fan vale o sea que Esther te vas haciendo ya estoy casi solo pongo esta referencia y ya está ah que bien que bien vale Catherine dice que ya casi está Begoña pregunta con dos nombres no sé exactamente a qué te referías si es un nombre compuesto por ejemplo María del Pilar eso es un nombre de un nombre ¿vale? pero si es como en Argentina que se usan dos nombres o como Miguel Alan por ejemplo ¿no? que son dos nombres no es un nombre compuesto sino que son dos nombres está la opción de decir segundo nombre vale entonces voy a compartir pantalla y vamos a María Victoria María Victoria Daenerys vale vamos vale Victoria y vamos a ver si es María María ay pero ¿por qué no me lo toma? ¿será por las minúsculas? qué extraño ¿no? en realidad siempre todo debería dar igual no pues qué raro ¿no? a ver si lo cojo de acá ¿dónde está? ay Maite perdona Maite ah vale vale perdona vale vale entonces tenemos nombre de pila Maite y vamos acá abajo añadimos declaración y ponemos segundo nombre a ver si nos sale vale como segundo nombre no nos sale entonces ponemos nombre de pila segundo a ver si nos sale así Rocío nos puedes echar una mano en buscar yo nunca he visto lo del segundo nombre yo sí sí Mario yo decía yo a veces lo que he hecho ha sido perdón poner nombre otra vez nombre y pones el segundo nombre ¿sabes lo que te digo? ah perfecto ahí pones nombre tal cual es así y a la derecha sí el segundo nombre lo del segundo sí que sirve para el apellido en castellano porque eso sí que nos deja ponerlo un apellido materno algo así sí entonces Rocío es correcto ¿no? lo que me estaban diciendo a ver nombre de pila si hay dos podrías poner con el orden de la serie sí añadir un segundo y un cualificador en el primero para decir que el primero es primero orden en la serie uno y orden en la serie del segundo dos vale para saber cuál de los dos es entonces en el nombre de pila en el nombre de pila vamos aquí abajo a añadir valor y vamos a poner en este caso Victoria que tendremos que separarlo de la ciudad ¿vale? que quede claro que es nombre no me digas que Victoria como nombre no está no no está va a ser Victoria con C con C no Victoria Victoria con C el nombre es en C perdón no escucho bien Victoria con C V I C no 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 es que claro es que ahí está el tema las pasamos a la mejor es el apellido no 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 Maite Victoria aquí dice ¿no? Maite Victoria pues tendríamos que asegurarnos que el apellido que Victoria es apellido o es nombre eso sería interesante de poder ver ¿vale? o que es segundo nombre o que es apellido entonces tendríamos que hacer una búsqueda de todas las referencias que tengamos y poder identificar eso para asignárselo como primer apellido que sería si es que es su primer apellido o como segundo nombre ¿vale? entonces nos va a costar buscarlo porque este es el típico que da problemas este es el típico que da problemas que alguien alguna vez lo pone mal y todos los demás lo replican ¿vale? entonces te va a tocar buscar esa información para poder seguir adelante vale lo siento lo siento bien ¿qué más? igual es un problema de que realmente es Victoria pero Victoria en otro idioma y entonces en Victoria ¿sería un nombre vasco o qué sería? Victoria es que puede ser nombre puede ser apellido pero bueno pongamos que hablamos de nombre es que estoy en Victoria y claro no sabemos en qué lengua original se usa ese nombre vale tendríamos que buscar más datos de ella es que en todos lados la nombran entero una de las soluciones que podría hacer es hacer una búsqueda en Google con comillas y lo que yo he hecho yo es poner Victoria de Aneris coma Maite para determinar si es apellido o nombre ¿sabes? podría ser como apellido no por nombre no 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 poner Victoria de Aneris coma Maite y cerrar las comillas ah vale ah vale vale para ver por ejemplo si nos aparece en el BOE ¿no? pues sí es apellido ¿no? está en mayúsculas sí sí claro pero igual que ahí tenemos que ver que que la página que es en todos lados interesante interesante por estas cosas los identificadores son muy útiles porque realmente cuando hay estos problemas de apellido nombre al tener un identificador ayuda a saber y siempre si no pues le mandas un mensaje en sus redes sociales le preguntan ¿cuál es tu apellido? también pero se dan cuenta que esta duda la de mi debería haber tenido todos los periódicos que hicieron la tal ¿no? o sea entiendo que es el nombre con los dos apellidos pero es que hay errores que se arrastran sí bien más cosas y ahí vamos cerrando porque hoy sí que nos hemos extendido un montón pero ha sido productivo creo bueno creo vale Rocío que estabas diciendo estabas haciendo una explicación y te perdimos hola 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 perfecto se creó esto pero estoy aquí con mil cosas Yemen Arabia Feliz vale que es un relato gráfico que se ha creado esta tarde porque está relacionado con una de de las bueno las protagonistas de la tarde de hoy ¿no? y entonces como empezamos con los identificadores pues me he buscado el ISBN ¿vale? para que no haya duda de que este libro es este y entonces me voy aquí añadir y busco ISBN hay 13 y 10 ahora mismo no os veo ahora con 13 ¿vale? y yo por aquí me lo he buscado creo que ya me lo he pegado ¿vale? y lo pondríamos aquí ¿vale? y ya tendríamos pues esto también es un en teoría debería funcionar como como un identificador ¿vale? para realmente es una cosa que un número que eso solo se vincularía a este libro ¿vale? una pregunta ¿por qué te sale el signo de exclamación? ¿cuándo? ah, genial no lo he visto los tengo aquí vale tomo editorial distribución ah, porque te faltan datos para poder no porque está repetido en alguna cosa vale Katherine decía que como que iba a salir repetido yo creo que Katherine lo estaba poniendo al mismo tiempo puede ser otra cosa aquí para Katherine en realidad bueno como aquí hablamos de un ISBN ISBN es una edición de un libro ¿vale? entonces aquí cambiaría por edición ¿vale? edición o edición ¿y si ponemos libro? no, tampoco ah, vale es que ahora como estoy en castellano edición traducción o versión ¿vale? sería ¿vale? porque sería justamente esa esa edición del 2008 en principio bueno me voy a revisar este ISBN igual es que hay más ediciones y por eso nos da ese problema nada más dejo de compartir vale, vale entonces esto que nos mostró Rocío es muy útil porque es vincularlo a algún código o alguna base de datos en este caso le puso el ISBN en Wikipedia muchas veces ponemos los ISBN entonces ya sabemos encontrarlos si hacemos un libro ponemos el ISBN por ejemplo si se tratara si hablamos de una persona de una investigadora podríamos poner el número ORSID ¿vale? que es un identificador típico de los investigadores podríamos buscar las bases de datos o los identificadores típicos de cada área y tenerlos a mano para poder visitarlos y ver cuál es el de cada elemento ¿vale? Florencia ¿dónde se puede encontrar esa relación que comentas? Mira yo sinceramente me la fui aprendiendo a mí me costó mucho yo lo que hago es en los artículos de Wikipedia en cualquier artículo voy voy a la parte final y me las voy aprendiendo o sea no es que cuando tengo un rato libre entro a verlo ¿no? pero por ejemplo Clara con tu amor ¿vale? entonces voy al final de los artículos y acá te va diciendo por ejemplo las en este caso eran identificadores pero si se tratara de a ver no hay ninguno que yo conozca o sea me refiero que acá no hay de científicos pero a ver vamos a buscar algún a ver bueno Jertrudix a ver si lo tiene puesto Jertrudix que es investigador ah pues no tiene puesto los Jolín a ver sigo buscando estoy buscando investigadores Florencia pero a veces sabes que yo alguna vez lo que me pasaba era que no aparecía pero sí que estaba o sea a veces no aparece el control de autoridades pero sí que está entonces para poder verlo lo que hay que hacer es entrar dentro del artículo y poner NF esto es y poner entonces a lo mejor si ese que has mirado ahora no estaba pero igual si lo pones te aparece vale sí es que lo que yo sé es que ese lo tiene en Wikidata vale y por ejemplo en este caso en el de Luis del Tel podemos ver mira Katherine aquí abajo dice Google Académico y nos da un código o repositorios digitales Dialnet te acordás que estuvimos viendo Dialnet que es una es una base de datos bibliográfica y después este último que acá dice Orsiv aquí a la derecha vale y acá abajo tenemos el número entonces si pincharas ahí vale si pincharas ahí puedes ver en esa base de datos en este caso es un es un registro donde los investigadores nos tenemos que dar de alta y ellos van mirando si confirman bueno se supone que confirman que tu artículo es tu artículo entonces en este caso está Luis del Tel este es su código Orsiv y después acá están listados sus artículos con en este caso por ejemplo el DOI ¿no? el DOI es el identificador único para los artículos científicos que bueno Tramu ya se explicó algunas cosas que no siempre era único vale es que me hizo falta ayer precisamente para el artículo que te había comentado si me imaginé entonces lo que puedes hacer es venir al Orsiv ir a Google Escolar o ir a Dialnet en Dialnet también tenés número lo que pasa es que si la persona su vida investigadora terminó antes del 2010 no va a tener todo esto vale vale de todas maneras este señor tiene un currículum estupendo sí pero te digo porque esto muchas de estas te las tenés que autogenerar entonces en el caso de Luis Deltel se generó el Orsiv y después Orsiv va vinculando todos los artículos ¿no? otro que puedes usar para el investigador de ayer la base de la biblioteca nacional ¿vale? entonces lo mire pero no o estaba puesto ya me parece si está puesto los tiene el BIAF el BDI el de la alemana vale vale estupendo gracias no de nada bueno es lo que dice Mario en el BIAF recoge muchísimo de allí que puedes ir faltando a base de datos sí totalmente sí este yo lo que suelo hacer es entrar al BIAF y hago clic en cada uno entro y verifico ¿vale? este porque no vamos que me gusta comprobar que de verdad se trata la misma persona y todo eso bien adiós Miguel Alan o creo que ya se bien ¿alguien tiene alguna otra consulta? ¿han logrado terminar los elementos? sí hay súper vos Esther no habías ya está ya está iba baliño fallé que no busqué si estaba en Viki Data pero bueno ah bueno pero no es un problema porque viste que rápidamente se puede porque me sucede bastante a menudo adiós Pedro y alguien que se haya quedado a la mitad no Marisa no Marisa otra otra persona ay Begoña este pues si querés nos quedamos con vos viendo pero yo lo que me me sabe un poco mal es la gente que se está yendo pues que sin ningún problema la sesión era práctica y es el ritmo de cada uno vale entonces los que se quieran ir no hay ningún problema vale si Daenerys no existe como apellido vamos a tener que generar un elemento vale sobre Daenerys y explicar que Daenerys es un apellido y para eso vamos a tener que buscar material que nos diga de dónde viene ese apellido entonces hay veces que esto se transforma en un árbol bueno más que un árbol en un bosque vale bueno Ester muchas gracias por venir gracias chao Mario gracias bien ¿quiénes nos hemos quedado? ya es private session estamos nueve estamos nueve ah vale somos un montón todavía vale entonces vale pero Victoria puede ser que el origen sea portugués pero no quiere o sea por ejemplo mi apellido es Claes y yo soy argentina pero el apellido es de origen belga entonces eso va a depender hay que buscar igualmente a mí la parte de los apellidos es la que más me cuesta cuando no existen vale porque es un área que yo no controlo bien hay más voy a dejar de compartir pantalla que me siento un poco rara Consuelo ¿qué tal vas? Rosab ¿qué tal vas? ¿sabemos algo Consuelo? Rosab dice que que ha reformado un elemento que haya existido ah vale qué bien Rosab me alegro mucho que te haya servido no sé si es la primera vez que venís yo creo que no nos habíamos cruzado así que muchas gracias por haber venido te saludo en particular porque creo que es la primera vez que nos cruzamos bien y Consuelo ¿seguirá por acá o estará desconectada? porque si nadie más tiene consultas creo que se marchaba si no me equivoco vale pues entonces creo que no estoy liando porque tengo mucho aquí en el chat ah te escriben mucho pues a mí no me escriben mucho se nota que son la especialista está ahí está ahí la pantalla de ella de Consuelo sí pero no bueno entonces no sé si Caterin tienes alguna otra ah vale quería ver cómo se crea Consuelo se despidió hace un rato creo que podía ser que volviera adentro ah vale perfecto yo no yo me manejo medianamente más o menos sí sí sabemos pues podemos Rocío te animás yo no me animo porque mi experiencia con apellidos es malilla pero te animás a crear el apellido de Aneris ahora en directo no sé de apellidos pero bueno lo puedo intentar bueno es apellido de Begoña que estamos Begoña está pidiendo bueno pues nos vamos a buscar a alguien que tenga apellido déjame buscar unas referencias para apellido a ver qué solemos hacer en estos casos primero buscamos cualquier otro apellido y vemos más o menos la estructura que tiene sí obviamente que existen manuales en alguna parte de todos los elementos que pueden tener es un buen momento para decirlo de los modelos de ejemplo que están al final de la diapositiva vale para dónde copiar bien las cosas bien quedamos poquitos voy a compartir un momento la pantalla y después se la paso a Rocío para lo del apellido pero en la página de encuentros vale donde tenemos todas las sesiones programadas de las próximas sesiones online vale esta es la de la de hoy la de tal la del primer elemento en Wikidata si pincho en materiales y soporte pues voy a llegar a todo esto y al final Rocío nos preparó todas las propiedades que puede tener una persona entonces habíamos visto antes y está ahí porfa les pido que lo usen vale y me refería a los ejemplos de muestra que creo que están en los materiales si no lo pongo ahora vale si no ponelo ahora porque estoy un poco perdida de cuáles me hablas vale un momentito lo comparto por el chat y lo pongo después en el vale en la página más tarde de acuerdo vale pregunta ¿qué apellido tenía que ser? ¿Baliño era? Daneris Daneris ah vale vale esto no está compartir pantalla con las 3.000 cosas con las 3.000 cosas que hay aquí vale se ve ¿no? sí perfecto idioma español entiendo que Daneris es española o no sí pero es que en principio como es un apellido entiendo que es igual en todos los idiomas ¿no? apellido vale y no hay alias porque es tal cual vale creado el elemento no sé si se ha visto perfecto en español vamos a poner aquí en gallego que será el mismo por aquello de quien no lo tenga en castellano en Wikidata vale vale yo me he ido a Douglas Adams que es bueno para persona hay un elemento completísimo que es Douglas Adams en Wikidata que se sirve de ejemplo vale entonces me he ido al apellido de Adams y básicamente me voy a dedicar a copiar todo esto vale instancia de nueva declaración instancia de y era apellido vale pues apellido nombre atropomínica vale perfecto voy a quitar de aquí muy bien lo siguiente sería el nombre en la lengua nativa pues preguntaba si era un nombre español o no no tenemos esta referencia ¿verdad? no entonces una cosa que no está bien pero que se podría llegar a hacer es dejarlo ahí y pedir ayuda ¿no? lo que le voy a poner es que el alfabeto es latino porque eso sí lo sabemos porque lo vemos escrito ¿no? en nuestro vale y con bueno tipo nada cosas fonéticas si hubiera la categoría en comos que no creo pero no lo voy a buscar ahora y luego bueno pues hay a veces que hay aclaraciones ¿no? como las páginas de homónimos en wikipedia ¿vale? wikidata tiene también su forma de no confundir con ¿vale? en en castellano es diferente de en gallego es no confundir con y bueno en principio lo voy a dejar ahí porque no sé más de este apellido pero ya se podría poner prometo volver no sé si no nada prometo volver te lo guardas y completarlo ¿vale? perfecto muchas gracias compartir Begoña ¿qué tal? bien gracias vale parece que me dice que el nombre es más complicado ya sí y mira que Daenerys podría estar o es la Targaryen la de Juego de Tronos ¿no es Daenerys? Daenerys ah Daenerys por una letra por una letra si no podríamos haber aprovechado el apellido creado para el personaje o el nombre vale bueno entonces yo no sé si Marisa está hablando con nosotras o con otra persona creo que podemos si no hay más consultas Begoña que creo que eso es la única que nos queda pues perfecto gracias espero que que te haya servido igualmente tendrás la grabación y nos puedes consultar lo que necesites ¿vale? este sábado tenemos un encuentro a las 11 de la mañana Rubén si a las 11 empieza la primera sesión vale es un encuentro para editar sobre cineastas convocado bueno el evento se llama Wikigap que es para reducir la brecha de género en Wikipedia y lo convoca a la embajada de Suecia Wikimedia España y también el festival de cine de mujeres de cine cine por mujeres cine por mujeres perdón voy a pegar el enlace ahí vale y el martes que viene tenemos algo el martes no el jueves perdón tenemos algo súper que es que nos va a contar Menchu cómo funciona su grupo de trabajo que la tiene en el País Vasco y que yo soy incapaz de pronunciar vale no sé si Rubén me puede decir cómo se pronuncia pero no sé si es realmente la pronunciación vale pues nos va a contar cómo funciona su grupo de trabajo que editan para para quitar la brecha de género en Wikipedia vale entonces doy por cerrada la sesión de hoy muchísimas gracias gracias a todas y a todos por asistir espero que que tengamos todos nuestros elementos creados y podamos seguir creando elementos muchísimas gracias Rocío por acompañarme en esto que sé que ha sido muy divertido bueno entonces te he aprendido un montón yo también te tenés que animar a más te tenés que animar a más las hacemos en dupla si querés yo encantada de la vida así que bueno bueno pues cerramos vamos cerrando entonces muchísimas gracias a ambas y nos vemos el próximo día y sobre todo lo que decía es animar a la gente al sábado a que participe vale bien pues nos vemos el sábado o en la próxima sesión muchas gracias a todos a todas gracias a vosotros gracias hasta otra